bueno amigos el periodista de la fm quedó como un trasero amigos resulta que caracol noticias noticias caracol público este vídeo donde se evidencia que la plaza de bolívar efectivamente está llena mucha gente llegó a la plaza de bolívar pero la inquietud que nos queda porque en la plaza de bolívar en menos de una hora se desocupó quedó sin prácticamente con por ahí con 100 personas que pasó allí bastante sospechoso esto no bastante bastante llamativo de esa esa situación no porque tanta gente y en menos de una hora prácticamente la plaza de bolívar queda desocupada yo pienso que esto lo que hicieron una estrategia aquí para para fotografiar o para crear imágenes para ellos compartir por redes sociales y decir que la marcha fue un éxito vamos a revisar cosas vamos a revisar detalles bueno aquí vemos claramente este vídeo y el mismo periodista de caracol noticias dice que a esa hora a las 12 y 37 que se publicó este vídeo dijo que ya la gente se estaba yendo se estaba estaba abandonando la plaza de bolívar vamos a esta hora a la plaza de bolívar donde se concentran cientos de personas convocadas por la oposición para protestar contra varias de las reformas que adelanta el gobierno josé miguel polanco qué pasa a esta hora imágenes en vivo catalina a esa hora muchas de las personas que han llegado aquí a la plaza de bolívar empiezan a retirarse catalina a esa hora muchas de las personas que han llegado aquí a la plaza de bolívar empiezan a retirarse bueno y ojo con este otro dato vamos a revisar este vídeo de la fm aquí vemos la imagen del periodista de la fm allí en una parte alta en la plaza de bolívar compartiendo imágenes de la plaza ya casi menos de la mitad de la gente que se vio en el vídeo de noticias caracol ya no estaban y esto lo grabaron ellos mismos pusieron la fecha grabación a la 1 y 23 pm casi 43 minutos 46 minutos después de que caracol radio hubiera caracol noticias perdón hubiera compartido ese vídeo donde sí evidentemente se ve mucha gente pero llama la atención aquí este reportaje de este periodista de la fm en el micrófono que dice que la gente apenas está llegando dice este miserable este hijo de periodista que la gente apenas está llegando cuando es evidente que la gente ya se estaba yendo este es el panorama de las manifestaciones a esta hora en el centro de bogotá los manifestantes siguen llegando y se concentran en la plaza del periodista no contaba que 46 minutos antes noticias caracol ya había publicado un vídeo donde ellos mismos decían que la gente ya se estaba apartando de las marchas lo que significa que la gente repito aquí ya se había ido ya se estaba yendo contrario a lo que dice este periodista este periodista la fm quien asegura que la gente apenas estaba llegando obviamente manipulando la gente pero vamos a revisar este vídeo de alfredo mondragón este vídeo dice el que lo publicó a la 1 y 35 1 y 35 prácticamente una hora después de que noticias caracol publicará este vídeo entonces aquí dice dice alfredo mondragón dice la marcha del uribismo fracasó mucha manipulación de cámaras y gente obligada a marchar que se fue rápido esas son las mayorías del uribismo que avancen las reformas bueno son las 1 y 35 de la tarde no pueden ver ustedes está la plaza de bolívar está diciendo miguel uribe jp y los otros que fue una movilización monumental pacho santos el que está implicado según denuncias de mancuso en querer armar grupos paramilitares aquí en bogotá decía que ha sido multitudinaria hace más o menos unos 40 minutos acá en la nota si fuera tan multitudinaria seguramente no estaría así de vacía la plaza que decían que hay todo un disgusto social contra el presidente petróleo las políticas sociales pues está el disgusto social esta minoría no quiere que recuperemos las horas de recargo nocturno esta minoría no quiere que recuperemos el porcentaje de pagos de dominicalismo estivos esta minoría no quiere que avance una reforma laboral para la estabilidad a la población en sus contratos esta minoría la marcha de las minorías de jp de miguel uribe de vicky dávila de pacho santos todos los que decían que hoy se van a colmar todas las ciudades para que demostraran que estaban en contra de las reformas sociales está la respuesta que le dan una movilización que hace unos minutos tuvo una mayor presencia pero que no en ningún momento las fotos acomodadas de perfiles que manipulaban algunos medios y particularmente algunos dirigentes de la oposición yo le digo entonces al país si estas son las mayorías del uribismo convocando a la gente para que marche en contra de conquistar derechos pues que se sientan las verdaderas mayorías del pueblo colombiano reclamándole al congreso de la república que vote sin dilación las reformas sociales los que vinieron hoy a marchar marcharon para que no se les den los 225 mil pesos mensuales a los adultos mayores que anunció el presidente petro algunas que obligaron a marchar por eso se van rápidamente porque es artificial las convocatorias cuando los pueblos de verdad sienten las reivindicaciones no desalojan inmediatamente como lo que sucedió ya son las 10 la 1 y 43 de la tarde hace pocos minutos mostrar unas conglomeración aquí supremamente grande puro manejo de cámara una manipulación de cámaras para mostrar como si hubiera sido la gran conquista de el uribismo lo que está demostrando el uribismo es su fracaso que no le comieron cuento y como les dijimos que van a convocar a las calles si estamos convocando a las calles a la población para que se clave en su propio puñal contra sus propios derechos ni boba que fuera a ser la gente para salir a acompañar semejantes perpetua de convocatoria colombianos yo los felicito por no haberle comido cuento al uribismo y hoy este fracaso de movilización que algunos medios manipularon las tomas para decir que estaba a colmar la plaza pues vean son las 1 y 46 y está prácticamente vacía la plaza si hubieran estado las miles de personas que mostraron en las fotos esta plaza todavía no estaría tan vacía porque la evacuación hubiera durado mucho más tiempo pero de manera artificiosa no van a tratar de arrodillar el presidente petro ni a convencer a través de mentiras a la población para que marche en contra de sus mejores aspiraciones ayuden a compartir esto masivamente nunca más la manipulación del pueblo colombiano nunca más las mentiras y si que venga la verdad que venga la justicia si que venga la reconciliación si que venga el crecimiento económico pero con derechos sociales si que venga la protección del medio ambiente si que venga la pluralidad política pero no más actores criminales dominando la política del país bueno voy para la sesión de plenaria del congreso y un mensaje muy bello para todo el país un fracaso la marcha de la supuesta mayoría del uribismo de jp de miguel uribe de vicky dávila y de todos los que quieren que al presidente le vaya mal porque ellos creen que si el país le va mal le va mal al presidente y de esa manera ellos vuelven